Las expectativas de haber llegado a Río Cuarto es de que, bueno, o sea, hay varias charlas que también abarcan como pequeños y grandes y la verdad es que también compartir ámbito con chicos de otra facultad que nuestro grupo es la primera vez que nos toca, digamos, que estamos en una enebre. ¿Cómo se compara la Universidad de Río Cuarto con lo que han visto con su propia universidad? Y la facultad nuestra parece muy honesta porque están todas las facultades acá juntas y es como que nos perdemos. O sea, directamente el ámbito que se maneja, que todas las facultades pueden estar cómodas entre ellas, la verdad que da un lindo ambiente de la facultad de Río Cuarto. ¿Van a sacar provecho del hecho de que hayan venido graduados que están trabajando en ámbitos públicos, en ámbitos privados y que les pueden transmitir su experiencia? Sí, totalmente, porque la verdad que por más tiempo que a uno le lleve la carrera, por ahí siempre le salís pelado porque no sabés qué hacer, digamos, y es como que en un momento no tenés nada de responsabilidad, solo recibirte y cuando querés acordar, va, me va a tocar el momento, y a mis compañeros también, de recibirnos y ahora qué hago. ¿Son muchas las dudas que tienen al momento de enfrentarse al mundo laboral? Sí, dado la situación nacional, no es la ideal, pero bueno, también la Argentina siempre tiene estos ciclos de bicicleta que tocamos fondo y después remontamos y tocamos fondo.